Te traigo un reto, tú nunca le sacas a los retos, yo ya sé, y casi nunca ganas tan bien, ya sé, pero este reto, mira, el que pierda, el que pierda, se va a ganar una cachetada, y el que gane, se va a ganar un premio chingón, pero chingón, y no es mentira, mira, se trata del reto de, estarle echando agua al vaso una vez cada quien, primero yo, luego tú, y luego yo, y luego tú, y el que derrame el agua, es el que pierde, un cachetadón, y al que gane un premio bueno, chingón, le entra o no le entra, o le tiene miedo a las cachetadas, el reto de mi hijo, 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 nunca te he rajado, arre pues, empiezo yo, no lo tienta, el vaso, no lo tienta, el vaso, tienes que echarle algo, tienes que echarle algo, tú sigo, el primero que la derrame, pierde, dale, dale, ahí está arriba ya, dale, que no te tiembles la mano, vas a ti trazos, tú sigo, tú sigo, allí, allí, ahí, iyo, ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Ale! 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 ¡Un cachetado, no! ¡Un premio! ¡Ale! ¡Qué lindo! ¡Dingas! ¡Madre! ¡No! ¡Dingas! ¡No! ¡Gracias! ¡Hija! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! o ¿Se desborda la presa ya, güey? Ya. Échale. ¡Que se desborda la presa! No, dale, dale. Échale. ¿No se tiró? No, no. No, madre. ¡Dale! Esa pinche madre. ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Se tiró por aquí! ¡Aquí tiró! ¡A huevo! ¡Mira! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Perdiste, güey! ¡Perdiste! ¡Arve! ¡Arve! ¡La cachetada te la ganaste ahora! ¿Te la voy yo? ¿No se vale? ¿Si tú perdiste? ¿No se vale, mujer? ¿No se vale, mujer? ¿Ah, no? Pero no, eso no era el reto. El reto era la cachetada. ¿No se vale, tío? ¿Eh? ¿Ese vale? ¡Yo gané! ¡Tú perdiste! ¡Ese vale! ¿Te la das tú? ¿Cuál es la chance de que te la des tú? ¡Ese vale, tío! ¡Sí se vale! ¿Me sale de mojar? ¡No, no te mojé! ¿Dónde? Pues ya te tocaba a baño. ¡No! ¿Cuándo? ¿Antier? ¡No! ¡Ahora le puedes cumplir! ¡Ah! ¿No vas a cumplir? ¡No! ¿No? No, 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 no te pedí de mojar. ¿Pero quién perdió? Yo pues no, no, no. O sea que te vas a rajar. ¿Sí? ¿Te vas a rajar? No vas a rajar. No vas a cumplir. No. Vi que eres rajón, pues. Si rajón, te voy a cumplir. Mira, te voy a dar el palco de esta manera. Ma' por rajón. Mira lo que te compré justo. ¿Qué es? ¿Tú, tú estás? ¿Eh? ¡Tú estás! Ahí está. Todo el kit. A verlo. ¿Te gustó? Sí, yo lo he hecho de eso. ¿De esto querías? Ahí está pues. No me lo he hecho de ti. Yo sé que te gustan grandes. ¿Te gustó? Sí. Árbitro. Saludos, bendiciones. Perdió el rajón.